No voy a olvidarte, tanto a gente, niño, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. Yo prefiero a todos, sol de invierno, lejos de hoy, maría, de la mente, tanto a gente, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. Yo prefiero a todos, sol de invierno, lejos de hoy, maría, de la mente, tanto a gente, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. Yo prefiero a todos, sol de invierno, lejos de hoy, maría, de la mente, tanto a gente, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. Yo prefiero a todos, sol de invierno, lejos de hoy, maría, de la mente, tanto a gente, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. Yo prefiero a todos, sol de invierno, lejos de hoy, maría, de la mente, tanto a gente, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. Yo prefiero a todos, sol de invierno, lejos de hoy, maría, de la mente, tanto a gente, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. Yo prefiero a todos, sol de invierno, lejos de hoy, maría, de la mente, tanto a gente, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. Yo prefiero a todos, sol de invierno, maría, de la mente, tanto a gente, yo prefiero estarme en el paisaje nuevo. ¡Suscríbete al canal!